¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pendejo! ¡Eh, chateo! ¡Oye, tú provocaste todo esto y voy a traer que no te metes! ¡Mete nada más a tus trabajadores! ¡Qué mierda! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Prensa! ¡No pueden empujar a mi! ¡No pueden empujar! ¡Gracias! 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 ¡Si! ¡Esto no se puede hacer! ¡Si es prensa! ¡A mi no me golpea señor! ¡Pré national! ¡Si! ¡Panfa mich ti! ¡Dégua tibia�! ¡Amáltala! ¡A maravill frequently! ¡Esto no lo puede hacer! ¡Se les está metersbellos de fondo! ¡Están laswe30s prefabRO de fondo! ¡Está están las meros! ¡Los somos el mes! ¡Gracias! ¡Echan las protestas! ¡Echan las protestas! oye tú provocaste todo esto y voy a creer que no te metes metes nada más a tus trabajadores ya no te metes nada más a tus trabajadores Así inicia la mesa roja del día de hoy Y miren nada más Tras desalojo de comerciantes sucedido allá en Coatepec Cambian al director de la policía Este desalojo por supuesto fue con lujo de violencia Así es, cambiaron al director de la policía municipal Silverio Moreno Autoridades municipales negaron que los cambios Se debieran al pésimo manejo de la situación En el desalojo de los comerciantes Y cabe recordar que el pasado lunes Autoridades municipales adscritas a la dirección de comercio Junto con elementos de la policía Desalojaron con lujo de violencia A comerciantes que aseguran llevar más de 20 años Laborando en el parque Miguel Hidalgo de Coatepec Pero ni el alcalde se pone de acuerdo Ni sabe lo que quiere Es que aunque lo nieguen La evidencia está Ahí está, así es Gracias por ver Qué gusto poder saludarle como siempre aquí en la mesa roja del día de hoy Y estamos desde luego como siempre con las noticias de Veracruz, México, el mundo Vamos hasta Poza Rica porque hace unos momentos balearon a un hombre durante un asalto en la popular colonia Petromex Muy buenas tardes amable auditorio de las redes sociales, les estamos llevando esta cápsula informativa Para informarles sobre el asalto a mano armada que se llevó a cabo en el boulevard central poniente de la ciudad de Poza Rica Aquí a la altura de la colonia Petromex en donde un solitario pistolero llegó y agredió a tiros a una persona Que se encontraba al interior de este taller multiservicios Fairby Ahí se encuentra ubicado en las coordenadas antes dichas Ya como ustedes pueden ver se encuentran elementos de la policía municipal tomando conocimiento de este hecho Una persona se encuentra, fue lesionada en este atraco Mismo que fue trasladado en un vehículo particular al hospital de Pemex En donde se encuentra internado Están tratando de salvar la vida luego de que perdiera mucha sangre al ser herido con un arma de fuego Lo repetimos, fue trasladado a bordo de un Chevy Monza de color gris Al hospital regional de petróleos mexicanos Esta es la información que les tenemos desde la colonia Petromex Desde el boulevard central poniente donde elementos de la policía municipal llegaron a tomar conocimiento de un asalto a mano armada Sigan viendo las diferentes páginas que integran el grupo Es Noticia En donde les llevamos la mejor información Hasta la próxima Bueno pues ahí elementos de la policía municipal se hicieron presentes en el lugar de los hechos Para pues tratar de intervenir en esta situación Sigue a la inseguridad en Poza Rica y nadie la controla No, pero vamos bien en seguridad Ah, sí Poza Rica vive bella Ah, dale Continúan las agresiones de agentes de tránsito a la población en el estado de Veracruz En esta ocasión así los grabaron en Naranjos No me estés locando No me estés locando No me estés locando Eh, me estaba cerrando el brazo, pues Me está cerrando el brazo Eh, me está cerrando el brazo Ah, le está la doña la mañana No, está cerrando el brazo No, está cerrando el brazo Está cerrando el brazo Sí, pero no es para tanto, güey, no es para tanto Se está cerrando el brazo Ya se pasaron los brazos Desde luego queda grabada la agresión Pero se evidencia más allá porque esta mala preparación para realizar una simple y sencilla detención Así es que no era necesario Lo que era necesario es que pusieran una infracción Que esa es la función de los policías de tránsito Pero en el estado de Veracruz Al parecer todos traen una regla para tratar de la misma manera a los ciudadanos En todo el estado de Veracruz, en los 212 municipios Y ahora, pues, ahí quedó registrado En Naranjos, como por no dar una mordida de 200 pesos te llevan a la cárcel A los ciudadanos es a los que tratan así Pero cuando es alguien Distinguido miembro de la delincuencia organizada Ahí sí, como dicen Son los malandros, espérate tantito Y ya llegamos a cordonar al ratito Se cuadran Así es El estado de Florida, allá en los Estados Unidos Queda devastado tras el paso del huracán Ian Ian dejó sin electricidad Acerca de 2 millones de hogares Al anochecer de ayer en la Florida En especial en las zonas de los alrededores del paso del huracán El potente huracán Ian barrió Florida Ayer con vientos violentos y lluvias torrenciales Causando inundaciones catastróficas y cortes de electricidad en la región Al sur de la ruta del huracán cerca de los callos de Florida Las malas condiciones hicieron naufragar una embarcación que transportaba migrantes Mientras que los guardacostas buscaban todavía a 20 personas Pues lamentable, lamentable, ojalá pues todas las personas estén bien Porque sí, fueron muchos daños lo que dejó Lo que sí es que el Departamento de Energía Eléctrica Pues al parecer está muy al pendiente Porque mira cuántos camiones tienen Nada más los linieros estaban esperando que les dieran Ahora sí que luz verde Para reponer la luz eléctrica pues en menos de un día Impresionante las escenas, tal como sucede aquí en México De la misma manera actual el gobierno, ¿no? No 15 días nos quedamos sin luz Yo tratando de echarle esperanza al asunto Pero resulta que no Andrés Manuel López Obrador Opera fuerte para evitar la publicación de un libro explosivo contra la 4T Así es, cayó como una cubeta de agua helada a todo Palacio Nacional Entró en crisis al descubrir que Elena Chávez Expareja de uno de los históricos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador Estaba preparando este explosivo libro Que denunciaría corrupción y manejos oscuros de dinero en el entorno más cercano del presidente Y un golpe a la línea de flotación de la 4T Que es la honestidad y la transparencia Que darían al descubierto El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya trabaja para que esta publicación no vea la luz Así lo pudo saber en exclusiva Política Online El Palacio además buscarán desesperados un adelanto de lo que relataría el libro Se supo que el libro debería salir el próximo 18 de octubre Pero el tabasqueño ya planea un arreglo con esta editorial Para comprar toda la tirada del libro y evitar su publicación O de plano ocupar otros métodos para que esta circulación del texto Pues no, no salga a la luz El rey del cash Y bueno ese prólogo de la periodista Anabel Hernández Ha causado mucha expectación Así es y va a ser muy interesante todo lo que digan Sí, pero ya comenzaron a decir No lo han leído, pero ¿qué crees que dice? No es cierto Todo lo que dice no es cierto No sabemos qué dice No, pero ya dicen que no es cierto Algo han de sospechar Me imagino que sí Vamos a Tihuatlán porque el alcalde Leobardo Gómez Festeja con los tihuatecos la fundación del municipio Así es el alcalde Leobardo Gómez González La presidenta de TIF Patricia Ortiz de Gómez Regidores encabezaron el desfile en el que Tihuatlán celebró tres aniversarios A lo largo de los años y consiguió surgir desde su fundación como congregación Hasta la denominación de Villa Con un contingente que superó las mil personas habitantes de la zona urbana Fueron testigos de un desfile en el que Tihuatlán celebró 424 años de la fundación como congregación 102 como municipio libre y 59 años de ser elevada de pueblo a Villa Y fue hace 424 años en el año de 1598 en el que Tihuatlán fue fundado Recibiendo el nombre de Teo Cihuatl aludiendo al lugar de la divina mujer en el año de 1920 La congregación de Tihuatlán se convierte en municipio libre Y más tarde en 1963 hace 59 años es elevada a la categoría de Villa Muchas felicidades a todos los tihuatecos A todos los tihuatecos ¿Quién no ha ido a Tihuatlán verdad? Lugar de la divina mujer A comprar Aunque sea un banquito De madera Así es Esta es la caricatura del día de hoy Adiós al horario de verano Ya nada nos va a alterar el sueño Pues no, más que las crisis, las deudas, el desempleo La violencia, la inseguridad La mala salud Y etcétera, etcétera, etcétera Oye, ¿cómo es posible que haya lugares en que ya el kilo de tortillas esté a 30 pesos? Sí, lamentablemente ahora es lo que tiene que pensar La gente va a tener más tiempo para pensar Después de 26 años de ser utilizado en el país La Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano Por lo que pasa al Senado para su discusión Pero pues ya está planchado Los diputados de Movimiento Ciudadano Fueron los únicos a los que vi coherentes Así es Porque dice Habiendo tantas necesidades Tantos problemas en el país Nos ponemos a discutir Estas torpezas Así es, así es Pues vemos unos comerciales Ahorita regresamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a solamente 17 años para seguir en prisión, siendo detenidos en abril de 2016 por policías ministeriales luego de que fueran acusados de haber sido detenido arbitrariamente Jesús Alberto Uriel y Luis Alberto, quienes presuntamente fueron entregados a una célula criminal que posteriormente los habría ejecutado para desaparecerlos sin tener rastros de su paradero hasta el día de hoy. Hasta aquí, hasta aquí las policíacas de la Mesa Roja. Mesa Roja 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 también, fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, al ingeniero Alfonso Valdés, al periodista Benjamín Arroyo Celis gracias, gracias por estar en la mesa roja del día de hoy, Cristal Aparicio dice, buenas noches, saludos mis amigos ¿cómo están? saludos Toño, le envío un fuerte abrazo y un fuerte abrazo para tu familia Toño gracias, muchas gracias Cristal un fuerte abrazo y esperemos que todo esté bien por allá así es, y ¿qué más tenemos? ya nada, ya nos vamos, ya es viernes es viernes y estamos llegando a la parte final de la mesa roja del día de hoy gracias a todos ustedes por haber estado en esta transmisión con la información de Veracruz México, el mundo y todo lo que es noticia aquí en la mesa roja se despide Toño del Valle pues como siempre agradecerles que hayan estado con nosotros y recordarles el teléfono 782-117-0082 cualquier información nos la puede enviar a ese número y con gusto la transmitimos en nuestras plataformas si tenemos algo importante nos seguiremos conectando en transmisiones en vivo y pues nos vemos aquí el viernes a las 7 de la tarde por Facebook, el lunes, perdón lunes a las 7 de la tarde ¿Qué pasó? Facebook Live te va a hacer de vacaciones otra vez y bueno pues recordarle que transmitimos de manera simultánea a través de Notimex PR es Noticia Veracruz, es Noticia México redes sociales, solo noticias La Mesa Roja, Hola Veracruz, Foro México BMTV, Canal 12 Veracruz Multimedios, Gente Veracruzana estilos.com, Revista Libertad Foro Poza Rica, La Mafia del Poder Música de Notimex PR en mi página de Antonio del Valle toca y más tarde también nos encuentra en YouTube y en Instagram como es noticia toda la información que vio el día de hoy en este noticiero la encuentra en nuestros portales electrónicos notimexpr.com es noticiaveracruz.com y es noticiamexico.com pase bonito fin de semana nos vemos el lunes nos vemos el lunes pero yo le espero al rato a las 10 de la noche en Entre Amigos a través de Solo Noticias y cuando vea los noticieros los noticieros estelares de las cadenas nacionales de televisión podrá decir de eso ya me informaron en la mesa roja Música 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 Música